Por suerte está detenida y bueno, es algo que jamás pensábamos que podía haber pasado porque mi tía Clara, una persona excelente, muy buena mujer, así que no merecía esto. Ojalá que a esta otra mujer que la mató la puedan poner presa y que, bueno, es que no salga más. Pero destrozó una familia porque Clara era todo acá, era quien cuidaba a los chicos. Era todo. Bruno, vos obviamente la conocías porque vivías acá con tu abuela y vos eras de los que decían que esta mujer no era una buena inquilina. Exacto, y sí, porque siempre, buscaba siempre como digamos el pelo al huevo, como se dice. Por lo que sea te buscaba un problema diferente. Con mi abuela y conmigo tuvo varias agarradas. Y bueno, mi abuela es como dijo ella, fue siempre buena, siempre y qué va a hacer, a dónde va a vivir. Y siempre tuvimos la discusión de yo quiero que se vaya. ¿Por qué eran estas agarradas? Y por plata, porque no pagaba, porque supuestamente ya vino y estaba, por ejemplo, un enchufe roto, porque le gotea. Por lo que podían agarrarla, por ahí va. ¿Hay algún indicio de cómo se produce este desenlace tan trágico en el día de ayer? Y por lo que pudimos estar viendo, me dijeron, mi abuela tenía un golpe acá, supongo que la golpeó, después le cortaron las dos manos. Yo quiero pensar que intentó agarrar el cuchillo. Y bueno, después terminó con el cuello cortado, donde finalmente la tiró en un sector que sería el baño, que no está terminado. Y encima le tiró baldes de pintura que había ahí y la dejó ahí. Y al ratito llega mi hermano de 12 años y la encuentra. ¿Mi hermano se cruza con ella cuando está saliendo? Sí, se cruza ella y mi madrina. Ella dijo que se cortó con un vidrio a mi hermano. Y en la esquina que hay un chico que también la vio, le dijo que se cortó con una olla. Y en la esquina que se cortó con ella.